En la inspiración de la batalla del 5 de mayo, el escultor Bernardo López Arta Sánchez eligió el cerro de Amalucan, parque rescatado por el gobierno del estado para instalar el monumento La Victoria, representado por una mujer, informó el secretario de infraestructura, movilidad y transporte, Javier Albizuri. Que es lo que es toda la historia del porqué el señor gobernador Donigani tomó la decisión de que esta escultura estuviera en el cerro de Amalucan. El cerro de Amalucan tiene una historia trascendental en la vida de los poblanos y es mucho que se haya tomado esta decisión de hacerlo ahí. Y además del maravilloso rescate urbano que realizó el señor gobernador en este parque que tenemos de 70 hectáreas donde todas las semanas recibimos en promedio a 10.000, 8.000, 10.000 habitantes que es en el... Para Reto Diario informó Adrián Ramón.